El escalofriante final del Hijo de Napoleón. La vida de Napoleón François Charles Joseph Bonaparte, hijo de Napoleón Bonaparte, fue muy desafortunada. Murió a los 21 años de tuberculosis, tras una penosa agonía, pero desde los 17 años, empezó a sufrir los estragos de la enfermedad que acabó con su vida. No recordaba a su padre porque Napoleón vio a su hijo por última vez cuando éste tenía 3 años de edad. Había nacido por un matrimonio de conveniencias entre Napoleón y María Luisa de Austria. No obstante, los mismos avatares políticos llevaron después a que fuera su abuelo, el emperador de Austria, uno de los líderes que derrotó a su padre, el emperador de Francia. Aunque hijo de un emperador francés, pasó casi toda su vida en Viena, donde fue creado en la corte imperial como un austriaco, y fue apodado Franz, para no tener que llamarlo por el nombre de su detestado padre. Soñaba con ser soldado y durante su enfermedad, su poderoso abuelo lo ascendía de rango cada cierto tiempo para darle ánimos, pero la tuberculosis no le dio tiempo a entrar en combate. Se dice que el gran amor en la vida fue Sofía de Baviera, madre de Maximiliano de Habsburgo. De hecho, se ha afirmado que él era el verdadero padre del emperador de México. ¿Fusiló México en Querétaro al nieto de Napoleón Bonaparte? En este video vamos a repasar la dramática vida del único hijo reconocido por Napoleón Bonaparte, y con seguridad verás cosas que te sorprenderán. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal, y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un joven que solo quería ser soldado A comienzos del siglo XIX, el italiano Giovanni Malfatti era uno de los médicos más reconocidos de Europa. Había tratado a su buen amigo Ludwig van Beethoven durante los últimos años de su vida, y el gran músico le dedicó en 1814 la pequeña cantata, un lieto brindisi, en ocasión de su cumpleaños. Tras la muerte de Beethoven en la ciudad de Viena en 1827, otro importante paciente vienés requirió de los servicios del doctor Malfatti. Se trataba de Napoleón François Charles Joseph Bonaparte, duque de Reistat, único hijo reconocido de Napoleón Bonaparte. Recibió al nacer el título de rey de Roma, es llamado también Napoleón II, aunque no llegó a reinar. Pero fue más conocido como el Aguiluccio, un apodo que le puso Víctor Hugo, y como Franz, diminutivo que recibió en Viena para no tener que llamarlo como su padre. Cuando el doctor Malfatti empezó a tratarlo en 1830, tenía 19 años, y la salud algo deteriorada. El médico italiano sospechó desde un principio de tuberculosis, y pensó que estaba más afectado del hígado que de los pulmones. Prescribió una dieta revitalizadora a base de leche y agua mineral, y advirtió que el paciente debía evitar temperaturas extremas, así como eventos que le produjeran gran excitación. El joven Napoleón odiaba las restricciones médicas que obstaculizaban su firme determinación de ser soldado. Dos años antes, cuando tenía 17 años, su abuelo materno, el emperador Francisco I de Austria, lo había designado capitán de la Infantería Ligera Imperial. Participó en algunas maniobras en el verano de 1829, aunque su salud ya lo hacía no apto para la vida de un militar activo. Aún así, continuó cabalgando, a pesar de las recomendaciones en contra, y en el verano de 1830, fue ascendido a mayor. En noviembre de 1830, fue nombrado teniente coronel, y en junio de 1831, recibió el mando de un batallón de 200 soldados en el 60º Regimiento Imperial de Infantería. El médico iba a verlo al cuartel y observaba su estado de agotamiento y el empeoramiento de su salud. El nieto del emperador intentaba dar órdenes con altivez, pero la voz lo traicionaba. Sin embargo, rechazaba las recomendaciones de descansar. A principios de agosto de 1831, presentó un cuadro febril e inflamación de las mucosas, y el Dr. Malfatti logró confinarlo. Tras dos meses de descanso, tuvo una mejoría, pero no duró mucho, ya que en enero de 1832, volvieron las fiebres y accedió a reposar en el Palacio de Hockburg. Napoleón vio a su hijo por última vez cuando tenía tres años. El hijo de Napoleón Bonaparte y María Luisa de Austria había nacido en el Palacio de las Tullerías, en París, el 20 de marzo de 1811, cuando su padre estaba en la cumbre de su poder, aunque a solo un año de la catastrófica campaña de Rusia, que marcaría un punto de inflexión en su brillante carrera política y militar. El nacimiento de un heredero varón llenó de regocijo a Napoleón, quien de inmediato lo nombró rey de Roma. Fue bautizado en la Catedral de Notre-Dame de París el 9 de junio de 1811, y el príncipe de Schoessenberg, embajador austriaco en Francia, señaló sobre el bautismo. La ceremonia del bautismo fue hermosa e impresionante. La escena en la que el emperador tomó al infante de los brazos de su noble madre y lo levantó dos veces para mostrarlo al público, rompiendo así con una larga tradición, en los modales y en el rostro del monarca, se notaba la gran satisfacción que le producía este solemne momento. El año 1814 fue muy turbulento para Bonaparte. En octubre de 1813, había sido claramente derrotado en la Batalla de las Naciones, la más importante que perdió antes de Waterloo. Y la Coalición de Países Europeos Vencedores ocupó París en marzo de 1814. Entre los vencedores estaba su suegro y enemigo, el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico, y primero de Austria. En abril, el Gran Corzo fue depuesto por el Sonado y abdicó. Por ello partió al exilio en la isla de Elba, después de renunciar a sus derechos de soberanía en Francia e Italia. Para sí mismo y para su familia, su hijo y heredero despojado de derechos acababa de cumplir tres años. Tras la toma de París, María Luisa de Austria se refugió con su hijo y José Bonaparte, hermano de Napoleón. Primero fueron a Rombouillet y después a Blua. El 20 de abril, el emperador francés, ya depuesto, partió al exilio y jamás volvería a ver a su esposa e hijo, que viajaron a Viena el 23 del mismo mes. La victoria de su abuelo y la derrota de su padre trajeron para el hijo de Napoleón el nuevo título de príncipe de Parma. El Tratado de Fontainebleau, que estableció la renuncia de Napoleón y las condiciones de su exilio en Elba, otorgó a su esposa la soberanía del principado de Parma, Plasencia y Gaustala, con derecho de sucesión para su hijo. Sin embargo, en 1817, el Congreso de Viena retiró al hijo de Napoleón sus derechos sobre el principado de Parma, que fueron restituidos a la casa de Borbón, Parma. Napoleón escapó de la isla de Elba en febrero de 1815 y comenzó el periodo de los 100 días que lo llevó de nuevo al poder, restituyendo a su hijo el título de príncipe y heredero imperial, aunque no el de rey de Roma. Al término de los 100 días, el gran corso abdicó por segunda y definitiva vez, finalizando así el imperio napoleónico. El 18 de junio de 1815 había sufrido su derrota final en la batalla de Waterloo y el 20 de junio señaló «Vivida política se acaba y proclamó a mi hijo bajo el título de Napoleón II, emperador de los franceses». En ese momento, Napoleón II tenía cuatro años y correteaba por el palacio imperial de Sjöbron, en Viena. En la corte australia, el hijo de Bonaparte era llamado Franz y no Napoleón. Francisco I comenzó temprano la educación de su nieto y en 1815 puso su educación en manos del conde Moritz, von Dietrichstein. Dietrichstein era un militar muy cultivado, componía música, fue un gran promotor de Beethoven y adquirió el Requiem de Mozart para la biblioteca imperial de la que fue director. También dirigió el Gabinete Imperial de Monedas y Antigüedades. El niño recibió también la tutoría del capitán Johann Baptist von Forreste en asuntos militares y de Matthäus Casimir von Collin en temas literarios. Un paciente que no le hacía caso al médico Napoleón II creció como un niño y un adolescente sano en la corte de Viena, pero en 1827, cuando tenía 16 años, las personas cercanas empezaron a notar que el desarrollo de su pecho no iba al mismo ritmo que el del resto de su cuerpo. El doctor Jacob von Studenheim, su médico antes que Malfatti, recomendó que no saliera en días húmedos o ventosos y que evitara la actividad física vigorosa. El doctor Studenheim murió en 1830 y fue sustituido en el cuidado del enfermo por Giovanni Malfatti. Contrariando las recomendaciones médicas, en abril de 1832, el hijo de Napoleón realizó un largo paseo mañanero en el húmedo y todavía frío clima del comienzo de la primavera. En la noche fue al Prater, el parque vienes que había sido abierto al público en 1766, en un coto de casa del emperador, y su carruaje perdió una rueda, por lo que tuvo que emprender a pie el retorno al palacio de Hockburg. Durante la caminata sufrió un desfallecimiento, se cayó en plena calle y al día siguiente se le desarrolló una neumonía. El doctor Malfatti tenía cinco semanas sin verlo porque estaba padeciendo de un ataque de gota y se sorprendió por el acelerado declive de su salud. La enfermedad le estaba afectando especialmente el pecho, aunque su función digestiva también se estropeó y perdió la audición en el oído izquierdo. El emperador estaba fuera de Viena y se mantenía al tanto de la salud de su nieto por carta, y para animarlo lo nombró coronel. Franz estaba tan débil que ni siquiera tuvo fuerzas para escribir de su puño y letra la carta de agradecimiento a su abuelo por el nombramiento. El 22 de mayo de 1832, fue trasladado al palacio de Schaumbrunn, donde ocupó la suite de habitaciones en la que se había alojado su padre cuando se apoderó de Viena en 1809. A comienzos de junio, la fiebre y una persistente tos, mantenían diezmada su salud. Tenía el pulso acelerado y un estado letárgico, por lo que Malfatti prescribió un tratamiento con sanguijuelas, así como medicamentos para el hígado y los pulmones. El médico italiano consultó a tres colegas austriacos, quienes estuvieron de acuerdo con el tratamiento, pero dudaron de su efectividad por el estado del paciente, que parecía un anciano. La agonía del hijo de Napoleón El 7 de junio, Clemens von Maternich, canciller de Austria, escribió, La condición del príncipe está en consonancia con su enfermedad. Su debilidad aumenta en proporción a la progresión de su enfermedad y no veo ninguna posibilidad de salvarlo. Para entonces, el rumor sobre el delicado estado del hijo de Napoleón ya había llegado a todos los rincones de Viena, aunque su madre aún no había ido a verlo. El 24 de junio, María Luisa de Austria llegó al Palacio Imperial y el encuentro con su hijo fue narrado de la siguiente manera por el coronel Hartmann, jefe de gabinete de France. El encuentro, como es totalmente explicable, fue muy conmovedor para ambos, pero su majestad se sentía más tranquila por haber visto al príncipe y su alteza mismo estaba más alegre, de modo que todo apuntaba a que le hizo bien volver a ver a su madre. Sin embargo, tras ver a su hijo, la segunda esposa de Napoleón comprendió que habían pocas esperanzas. Las noches de Francia eran de insomnio y los accesos de tos se hicieron tan violentos que parecía que en cualquier momento iba a asfixiarse. Su voz era cavernosa y sus piernas, que estaban de un blanco enfermizo, se hinchaban cada vez más. Ya no quiso volver al jardín del palacio, al que lo llevaban dos veces al día. Estaba siempre apesadumbrado y hablaba a cada momento de su cercano fin. Dejó de comer desde el 19 de julio, su respiración se hizo agónica y empezó a desear que su calvario terminara diciendo, quiero la muerte, solo la muerte. Era asistido por su ayuda de cámara y por el varón Molle, quien le leía para intentar distraerlo. Sobre los días finales del hijo de Napoleón, Molle afirmó, No puedo describir con palabras lo desagradable que fue la operación de remover las secreciones que se le pegaban a la boca y la lengua. Cada vez que tenía que hacer esto, me sentía incómodo y el príncipe me agradecía con una mirada que mostraba que se daba cuenta de lo desagradable de la tarea. En la madrugada del 22 de julio de 1832, el ayuda de cámara despertó a Molle para avisarle que el enfermo estaba agonizando. El varón se apresuró para llegar al hecho de France y escuchó cuando decía, Me estoy hundiendo, me estoy hundiendo, llama a mi madre, llama a mi madre. María Luisa visitaba a su hijo a lo largo del día y Molle no quiso despertarla, pensando que la crisis pasaría. Repentinamente, el hijo de Napoleón tomó desesperadamente por un brazo al varón mientras se golpeaba el pecho con la otra mano, gritando las que serían sus últimas palabras, ¡Cataplasmas! ¡Ampollas! Seguidamente, sus ojos se pusieron vidriosos, su mirada se hizo fija, su cuerpo se relajó y cayó en un letargo. Molle fue a avisarle a María Luisa que el fin estaba próximo y cuando retornó a la habitación, France todavía estaba consciente, pero seguía sin articular palabra. Cuando María Luisa entró, temblaba de tal forma que tuvo que agarrarse del varón y se paró al lado de la cabecera de la cama, incapaz de pronunciar palabra. Su hijo la reconoció y le hizo un movimiento de cabeza. La muerte del hijo de Napoleón. El sacerdote esperaba en una sala contigua y Molle lo hizo entrar. El sacerdote administró la extrema acción con todos los presentes arrodillados y luego rezó a media voz con una de sus manos en la frente de France. El hijo de Napoleón movió dos veces la cabeza de un lado a otro y expiró a las 5 de la mañana del 22 de julio de 1832. El examen post-mortem fue realizado por un grupo de 6 médicos que encontraron el pulmón derecho casi totalmente destruido, mientras que el izquierdo solo presentaba leves muestras de tuberculosis. El emperador Francisco I se encontraba en Lins y recibió una carta de María Luisa que decía, es una suerte para su majestad que el duque, que no pudo ser salvado, falleciera antes de su regreso. Su majestad se ha librado de un espectáculo desgarrador. Lo he visitado recientemente y no recuerdo haber visto nunca un naufragio más terrible. Los funerales se celebraron el 24 de julio y Napoleón François Bonaparte fue sepultado en Viena con todos los honores militares. Su tutor, Jean-Baptiste Foresti, escribió a otro de sus maestros, soy muy de tu opinión que es mucho mejor para el pobre príncipe haber pasado a un mundo más tranquilo. Toda su posición era tan artificial, tan limitada, tan antinatural, su carácter tan desconcertante e incomprensible, sus peligros tantos, que la satisfacción y la verdadera felicidad eran imposibles para él en esta vida. En 1940, tras apoderarse de Austria, Hitler envió los restos del hijo de Napoleón a París como un regalo a los colaboracionistas franceses. Por un tiempo, sus restos reposaron al lado de los de su padre, en Les Invalides, antes de ser trasladados a la iglesia contigua. El corazón y los intestinos del hijo de Napoleón permanecieron en Viena, el primero en la cripta del corazón de los Habsburgo en el palacio de Hopburg y los segundos en la cripta ducal de la Catedral de San Esteban. El emperador de México fue nieto de Napoleón Bonaparte. Oficialmente, el emperador maximiliano de México era hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y la archiduquesa Sofía de Baviera, pero un rumor de la época señalaba que su verdadero padre fue Napoleón François Bonaparte, el hijo de Napoleón. De ser cierta esta versión, el vínculo histórico de México con Bonaparte sería muy estrecho, ya que el máximo gobernante del país entre 1864 y 1867 habría sido un nieto de Napoleón. Francisco Carlos de Austria, hijo del emperador Francisco I y tío de Napoleón François Bonaparte, era un hombre débil y sin encanto, pero cercano al trono austriaco, porque su hermano, el emperador Fernando I, mostraba evidentes síntomas de incapacidad. La bella e inteligente Sofía de Baviera se casó por conveniencia con Francisco Carlos de Austria y tras seis años sin hijos tuvieron cinco, incluyendo a los futuros emperadores Francisco José I de Austria y Maximiliano de México. Sin embargo, se remuraba que Maximiliano era en verdad hijo de Napoleón François Bonaparte. Sofía solo era seis años mayor que el hijo de Napoleón, tenían una relación muy estrecha y pasaban mucho tiempo juntos en Chombron y demás propiedades imperiales vienesas. Incluso se afirma que el gran amor del hijo de Napoleón fue su joven y atractiva tía política, Sofía de Baviera. Era el nieto de Napoleón Bonaparte el emperador mexicano derrotado y fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. El hijo de Napoleón Bonaparte atravesó por el calvario de una enfermedad que deterioró su cuerpo y sus capacidades. A pesar de eso, murió con la satisfacción de tener a su madre cerca y de haber sido tan querido por su abuelo materno. ¿Conocías a este personaje muerto a tan temprana edad? ¿Te imaginabas que quizás esté estrechamente relacionado con la historia de México? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el escalofriante final del hijo de Napoleón. Biografía y Muerte Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.